Estamos nuevamente en Cinema Coach, un intento de aclarar los mensajes que cada película nos deja cada uno de nosotros de acuerdo a lo que sepamos, a lo que sintamos, a nuestros valores, a nuestras emociones y es bien interesante porque sacando dos conceptos, luego al interrelacionarse ellos nos van a dar mensajes muy claros, muy contundentes vamos a ver hoy una película venezolana de Diego Rizquez llamada Reverón la hizo y la presentó al mundo en 2010 y es una película hermosísima es una película que trata de la vida del gran pintor venezolano que ha tenido diagnósticos de tipos psiquiátricos y que realmente la constituyen, esta obra la constituyen en algo muy hermoso, en el transcurso del proceso creativo de este pintor venezolano Armando Reverón, que realmente aumenta y se incrementa en su valía como pintor del escenario mundial en el siglo XX, cuando hay un actor, Luigi Esquemana, hace el papel de este personaje de Armando Reverón realmente exalta muchísimo la personalidad, pero también se ve en la obra los dos conceptos que a nuestro juicio fueron y son realmente importantes en la obra uno es la belleza, la belleza, la belleza como realidad humana la belleza que inclusive, a nuestro juicio, la belleza que se escapa de la estética que no está regida por las leyes de la estética sino que está mayor influenciada por la subjetividad del artista que la genera en este caso el pintor Armando Reverón y también en el montaje se ve muchísimo la importancia que le da a la belleza que le da la belleza tanto el pintor y luego este director Diego Rizquez y también está el concepto de observación ese concepto tan importante en donde comienza nuestro conocimiento en nuestro saber del mundo esa capacidad que va más allá de mirar esa capacidad de lograr captar a través de la observación generalmente es visual puede ser también una observación de cualquier sentido pero la asociamos mucho con la vista y aquí en este caso es observación visual de cómo el director inclusive lleva esas célebres palmeras difusas las lleva bajo una gran observación la lleva después a lo que eran los lienzos de este gran pintor Reverón cuando nosotros unimos los conceptos de belleza y de observación realmente surgen cosas muy pero muy llamativas por ejemplo baja belleza y baja observación es indiferencia mientras que alta belleza con alta observación viene a ser la contemplación y esta palabra yo creo que es una palabra muy pero muy importante que significa contemplar y ojalá que nosotros sepamos cuando estamos en un estado de contemplación es como una atención muy 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 importante un foco realmente muy tomado hacia algo específico en la contemplación surgen montones de elementos y este para mí es el concepto de la obra Reverón de Diego Ríquez es la contemplación de la naturaleza y la transformación que surge con el genio del artista si nosotros nos vamos a baja belleza con alta observación realmente estamos en un proceso de búsqueda mientras que si estamos con muy alta belleza y poca observación estamos bajo el impacto de esa belleza pero como remarco el mensaje que me da este film además muy hermoso y muy bien hecho de Diego Ríquez que nos hace pensar en la alta belleza y en la alta observación la alta observación del artista sobre la belleza de su entorno de su mundo y entonces con cosas que a lo mejor no son tan estéticas pero que son de una belleza indudable entonces para mí el mensaje realmente de este film sobre la vida de Armando Reverón este film de Diego Ríquez actuado magníficamente por Luigi Esquemana es realmente el concepto de contemplación y yo quiero que usted se pare un momento en este concepto que le gusta contemplar que pasa cuando usted contempla algo algo que le produce por estética o inclusive por belleza por impacto que le hace ser que le hace profundizar y esto realmente son conceptos muy importantes entonces en este Cinema Coach que hoy revisó la obra de Diego Ríquez Reverón de 2010 será hasta el próximo de los Cinema Coach Ríquez 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 Gracias.